Estudiantes del nivel elemental a superior pudieron instruirse en este festival meteorológico que hacía de esta ciencia toda una experiencia. Tenemos demostraciones básicamente sobre meteorología que explican conceptos básicos sobre meteorología, sean nubes, presión atmosférica, densidad, formación de nubes, el ciclo del agua que es bien importante para la meteorología. Esperamos que las escuelas que nos visiten, el público en general, se lleven a ver lo que es meteorología, aprendan un poquito más. La idea es invitar a estudiantes, jóvenes de todas las edades a que vengan a un lugar donde puedan ver demostraciones, donde puedan hacer preguntas, donde puedan aprender sobre la meteorología. Los presentes tuvieron la oportunidad de participar de las exhibiciones mediante experimentos. Quizás de aquí surjan nuevos profesionales en la meteorología, una ciencia que toma cada vez más auge en la isla. De hecho, los estudiantes que componen el Laboratorio de Comunicaciones Científicas de Puerto Rico TV provienen del programa de meteorología del recinto universitario de Mayagüez, los mismos que fueron seleccionados como embajadores recientemente por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica. Necesitamos de ayuda de embajadores que estén trabajando con el público en estos momentos y puedan ayudarnos a educar al pueblo. Esto es un reconocimiento nacional donde son reconocidos las personas claves que ayudan a la educación al pueblo. José Alberto Rizarri, Noticias 24-7 Informa.